Está sonando en tu aparato como el perro y el gato. ¿Tú sabes por qué le he pedido a Ojitos que ponga esta canción? No. Porque es que dependiendo de una cosa u otra, abren la muralla o cierran la muralla para que entremos los veterinarios a vacunarnos, ¿sabes? Y depende de qué sitio, depende de qué comunidad, depende de qué ayuntamiento, depende de qué cerebro, depende de si lo tienen, de si no lo tienen. Y bueno, pues cuéntame tú. Pues vaya follón se ha armado en torno a esto, porque además precisamente yo empecé un poco a investigar a raíz de que un auxiliar de la clínica que tenemos, pues me comentó que claro, que en los foros de auxiliares, pues que estaban como muy enfadados con el tema de que no se les había incluido al personal de clínica. Y bueno, yo me puse a rascar, pero es que lejos de que no es que se haya vacunado al personal o no de clínica, sino es que también a los veterinarios en algunos casos ni siquiera tampoco se les ha vacunado. Entonces dije, vaya follón, me puse a hablar con un colegio o con otro y digo, pero si es que aquí cada uno ha hecho una, bueno, cada uno no, porque esto no depende del colegio, depende de las comunidades autónomas, dependiendo de las comunidades autónomas, se ha vacunado de una manera, de otra o no se ha vacunado. Entonces, pues bueno, digo, pues como me aburría mucho, digo, voy a escribir a todos los colegios de veterinarios de España. También hablé con la Organización Colegial Veterinaria, que desde allí me dijeron que ellos hacía unas semanas mandaron un escrito a Sanidad solicitando que precisamente la vacunación de los veterinarios fuera de manera consensuada, ¿no? Que no dependiera, aunque depende de las comunidades autónomas, pero que fuera con unos criterios consensuados a nivel nacional. Y parece que no les han hecho mucho caso. Pues no, la verdad es que no. La verdad, porque mira, hemos hablado, tú tienes ahí un resumen de todo lo que nos han contado y hemos cogido como un poco a los dos extremos. Tenemos por una parte, en esta primera hora, vamos a tener a Luis Javier Lluz, gerente del Colegio Veterinario de Zaragoza, que está al teléfono, que bueno, pues desde ahí parece, bueno, en Zaragoza es como la parte más óptima, más pro, vacunar. Y luego, por otro lado, pues tenemos a, en la hora siguiente, tenemos a Fidel Astudillo, del Consejo General de Andalucía. Sí, señor, del Consejo General de Andalucía. Bueno, pues vamos a empezar por el principio. Don Luis Javier Lluz, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias, como siempre, por atendernos y por contarnos las cosas, que yo creo que es importante. Vamos a ver, Luis Javier, estamos en una locura un poquito loca, desde que empezó la pandemia, evidentemente. La estrategia de vacunación depende del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, o sea, del Ministerio de Salud en primer término, y este Consejo Interterritorial le dice a las comunidades autónomas, hágase como ustedes vean. Hasta ahí es más o menos así, ¿no? Sí, más o menos así. Es correcto. Y a partir de ahí ya el dislate puede ser bueno o malo, bueno o malo. En el caso del Colegio de Veterinarios de Zaragoza, Luis Javier, ¿cómo está la situación ahora mismo? O sea, primero, se ha llamado a los veterinarios, se están vacunando, se vacunan auxiliares, ¿qué pasa un poco en general? A ver, partimos de la base de que la profesión veterinaria es una profesión sanitaria. Eso, lo primero, es así por ley, los veterinarios somos sanitarios, primero porque tratamos enfermedades que afectan al ser humano, enfermedades de animales, pero que son zonos y se afectan al ser humano, y tanto en animales vivos como en animales en el caso de los matadernos. Partiendo de esa base, en Aragón sí que se ha tenido la sensibilidad por parte del gobierno de Aragón, desde el principio de este dislate de la pandemia, de tener en cuenta a la profesión veterinaria, ¿vale? Sí que es verdad que los veterinarios tenemos muy claro que posiblemente y evidentemente no tenemos el mismo riesgo que otro personal sanitario de primera línea, los hospitales, como otro personal sanitario esencial, dentro del grupo en el que nosotros estamos incluidos. Entiendo que en Aragón y fuera de Aragón, es así y punto, y entendemos que, por ejemplo, profesionales como los odontólogos que están trabajando en sus clínicas privadas, con pacientes con la boca abierta, sin mascarilla y con aerosoles, tienen mucho más riesgo que nosotros. Indudable. Partiendo de esa base, los veterinarios también tenemos un riesgo, sobre todo los veterinarios que trabajamos en animales de compañía, estamos muy próximos con el propietario que muchas veces nos tiene que ayudar a suportar a esos animales, muchas veces estamos cara con cara, tenemos que hacer esfuerzos porque los animales no siempre se portan como nosotros desearíamos, como los propietarios que harían. Lo mismo nosotros que los auxiliares o personal que trabaja en nuestro centro veterinario. Sí, peluquería, recepción, gestión, lo que sea. A partir de ahí, el gobierno de Aragón, desde el primer momento, ha sido muy proactivo y muy receptivo a lo que se le ha comunicado y lo que se le ha explicado, y ya desde el 18 de enero se convocó a los tres colegios veterinarios de Aragón a una videoconferencia, a una reunión con todos los colegios profesionales sanitarios. A partir de ahí, se estableció la manera que había que hacer para recopilar todos los datos de los profesionales sanitarios, de todos, incluidos los veterinarios, y del personal que trabaja como no sanitario dentro de un centro sanitario, que también es una reivindicación que nosotros llevamos mucho tiempo haciendo, que los centros veterinarios son centros sanitarios, además de que nosotros seamos profesionales sanitarios. Una vez se llegó a esa conclusión, se recopilaron todos los datos de todos los colegiados y colegiadas, en este caso ejercientes, también entendemos que el profesional que no está ejerciendo tampoco tiene el mismo riesgo que el profesional que está ejerciendo. A un compañero veterinario jubilado desde hace cinco años, yo creo que tampoco es urgente. Le llamarán cuando... Le toque por edad. Le corresponde, exactamente. Pero no como profesional. Exacto. Nos dijeron que esto fue el 18 de enero. Nos pidieron que teníamos que tenerlos listados a primeros de febrero. Evidentemente, pues, es complicado conseguir todos los datos, pero bueno, los colegios nos pusimos en marcha y así se los transmitimos a la Administración Autonómica, en este caso a la Dirección de Asistencia Sanitaria de Aragón. Nos dijeron que a partir del 15 de enero, de febrero, perdón, empezarían a recibirse las primeras dosis. Entonces, que siempre es verdad, y eso creo que lo entendemos toda la ciudadanía, vamos a estar dependiendo de las dosis que recibe cada país, cada comunidad autónoma. Sí, eso ya se nos escapa a todos, menos a los que no se les debería escapar, pero bueno, no entremos en eso. A partir de ahí, pues bueno, pues el día 17 de febrero se empezaron a vacunar ya a todos los profesionales veterinarios, tanto de la empresa privada, de los centros privados y de la empresa privada, de lo mismo que fuesen veterinarios que están trabajando en un centro veterinario, y lógicamente los compañeros que trabajan en ganadería, los compañeros que trabajan en otros sectores. Sí, en la Administración, en donde sea, ¿no? Y al personal no sanitario, eso sí, solamente de los centros veterinarios, que se entendió que eran los que mayor riesgo tenían, como podía tener el personal no sanitario, pues de un centro de odontología o de una farmacia. Luis Javier, y ahora mismo, día 28, final de mes, es domingo evidentemente, ¿cómo está la situación? ¿Está muy avanzada la vacunación, casi terminada? ¿Cómo está? Pues nosotros creemos que aproximadamente estamos hablando de que la primera dosis, posiblemente la ha recibido ya más del 80% de los colegiados. Qué barbaridad, qué bueno. La segunda dosis, aquellos que sean mayores de 55 años, que han recibido la vacuna de Pfizer o de AstraZeneca, pues se pondrá a partir del día veintitantos de febrero, y los menores de 55 años que han recibido la dosis de AstraZeneca, que ya ha sido de Moderna, los menores de 55 que han recibido la primera dosis de AstraZeneca, pues evidentemente tendrán que esperar más tiempo, porque el protocolo vacunal así lo indica. El viernes se hizo una repesca la semana pasada, aquellos compañeros que no, por el motivo que fuese, no se habían enterado, no les había llegado bien la comunicación, no habían podido rellenar, porque evidentemente hay que tener en cuenta que cada comunidad autónoma vacuna solamente porque las dosis que reciben, las reciben en función del número de las tarjetas sanitarias que tienen esa comunidad autónoma. Por lo tanto, solamente se pueden vacunar aquellos colegiados y colegiadas que tengan tarjeta sanitaria aragonesa, porque si no es imposible comunicarlo en... Bueno, esto es a España de las 17 autonomías, entonces es imposible comunicar las historias clínicas, ¿de acuerdo? Exacto. Pero bueno, cualquiera de ellos ha tenido la posibilidad, y así se lo ha informado desde el policía veterinario, porque no solo ha transmitido la Dirección General de Asistencia Sanitaria, que pidiendo su tarjeta de trasladado, como decimos que era de nosotros cuando nos vamos de vacaciones al pueblo, por ejemplo, o nuestros padres para poder tener las recetas en el consultorio del pueblo, se les administra igualmente. La semana pasada se hizo esa repesca, ayer viernes se comunicó todos esos datos de la repesca, que han sido otros 100 profesionales entre veterinarios y profesionales sanitarios, para que en la segunda quincena de marzo, esos que no se habían enterado, no habían podido conseguir, puedan hacerlo. Nosotros, lo único que sí que decimos es que la coordinación y la sensibilidad al gobierno de Aragón, en todo momento, ha sido súper correcta. Claro, es que eso es a lo que vamos, Luis Javier, porque hemos querido empezar con vosotros, pues por empezar con ánimo, ¿sabes? Porque no nos da tiempo ni de broma a hablar con todos los colegios o con todos los consejos de veterinarios, pero tú fíjate, tengo aquí, por ejemplo, la respuesta que nos dio Pontevedra, pues que se habían puesto en el Consejo Gallego de Veterinarios, se había puesto en comunicación con el presidente de la Junta, con la Consellería de Sanidad, pues es lo habitual, lo que habéis hecho todos, ¿no? Pues quejándose por la exclusión de los veterinarios desde el principio de la pandemia, también se pusieron en contacto con el Ministerio de Agricultura, con la Organización Colegial Veterinaria, para que se incluyeran a los veterinarios, que se nos va a curar, y tú sabes cuál ha sido la respuesta por el momento, ¿no? Yo creo que la callada. Exacto. Y nuestros compañeros gallegos, ¿sabes cómo definen? Solo con una palabra este tema, ninguneo. Es curioso, ¿eh? O sea, que... Nosotros sí que tenemos que decir que desde el primer momento de la pandemia, la comunicación, sobre todo durante los tres meses que estuvimos confinados, y desde el primer día, que desde el Gobierno de España no quedaba claro si los centros veterinarios estaban abiertos o no estaban abiertos, el Gobierno de Aragón, enseguida, comunicó que los centros veterinarios seguían abiertos y con su actividad al 100%, durante todo el horario normal. ¿Por qué? Nosotros, evidentemente, cuando hemos hablado con ellos, lo hemos explicado y lo hemos dicho, creíamos como veterinarios, y creo que es lo que pensábamos en toda España, que lo menos... Lo que no necesitaba más el sistema sanitario que estaba colapsado era que aquellas enfermedades que se pueden transmitir por parte de los animales que controlamos los veterinarios en todo nuestro día a día, en pequeños animales, y ni que digo en ganadería, y en seguridad alimentaria, lo que menos necesitaba el sistema sanitario, evidentemente, era un colapso con otras patologías que, por dejar de controlarlas, sigues en adelante. Siempre han sido receptivos a ese mensaje. Nosotros también hemos sabido estar en una segunda línea, porque consideramos que esto no es... Es un tema muy sensible, y consideramos que no es nada decir yo soy mejor o peor, más profesional o más profesional, sino que solamente... Luis, aquí hay un tema muy sencillo. Yo creo que los veterinarios desde el principio de la pandemia simple y llanamente nos hemos puesto como una manguera más que salía del camión de los bomberos, ¿sabes? Una manguera más. O sea, ni más gorda, ni más bonita, ni más larga, ni más pequeña, ni con mayor chorro. No, no, no. Una manguera. Lo raro es que no han dejado que saliera agua de esa manguera. Eso es lo absurdo. Yo me congratulo, y te lo digo de corazón, de que en vuestra tierra los compañeros estén prácticamente en un 80% vacunados. Te pongo otro ejemplo. Santa Cruz de Tenerife, el Consejo de Sanidad de Canarias, y se habló con ellos, le han mandado todas las informaciones al resto de los cargos pertinentes de allí de Canarias. Ninguna respuesta durante la pandemia, ninguna respuesta sobre la vacunación, si se está vacunando a odontólogos, fisioterapeutas, por ejemplo. Pero en Canarias, tampoco. Nada. Pues yo lo único que puedo decir es que me da pena que no sea así. Nosotros aquí en Aragón pensamos que somos, no pensamos decir por ley, los veterinarios somos sanitarios. Los veterinarios creemos que cada vez somos más necesarios en el tipo de mundo que nos viene. Creemos que los propietarios y la ciudadanía en general en estos momentos tienen suficiente información sanitaria por lo bombardeo continuo en los medios de comunicación como para entender que aquello que nosotros estamos tratando y previniendo los animales de compañía y los animales de abasto es muy importante para que no nos vengan otras pandemias. Creemos que, sobre todo, los compañeros que trabajan en ganadería, en grandes explotaciones, son muy expertos en gestión de pandemias, en gestiones de planes de vacunación y que evidentemente ahí estamos para lo que nos necesiten las administraciones públicas, etcétera. Creo que se está perdiendo una información porque los veterinarios, por ejemplo, de ganadería, vamos a dejar a margen los que se dedican a pequeños animales, están muy acostumbrados a ver, no patologías individuales, sino a ver colectividades. Exacto, vamos a ver, Luis Javier, es que es un tema tan evidente que a nosotros yo creo que nos ha llegado a molestar y nos sigue molestando porque evidentemente cuando una granja se pone mala, no se pone mal un animal, se pone una granja aunque sea solo un animal el que ha empezado, pero hay que controlar el bloque y eso es lo que no se ha sabido hacer pero porque tampoco hay nadie que sepa hacerlo mejor que los veterinarios porque ese es nuestro trabajo, no es que seamos más listos. No, y que posiblemente esto no es fácil de gestionar en ningún sitio. por supuesto. Vemos que cuando un país nos lo han puesto de ejemplo hace los tres meses que es el que se ha caído evidentemente, pero bueno, sí que es verdad que en gestión de colectividades para todo, para tratamiento, para epidemiología, para planes de vacunación, yo creo que desaprovechar sin querer quitar mérito a ningún tipo de profesional sanitario y es más, los que convivimos con profesionales sanitarios que han estado en primera línea sabemos lo que se ha sufrido y lo que ha supuesto, pero a lo mejor en mi pueblo dicen o en todos los sitios dicen que cuatro ojos ven más que dos. Pues bueno, a lo mejor nuestra visión es una visión más desconocida sobre todo, y lo digo así, sobre todo los compañeros que están trabajando a nivel de ganadería y a lo mejor esa visión hubiese sido fundamental, fundamental, porque no tratamos patologías en el sector de ganadería entre aquellos animales y individualizamos cada tratamiento, pero en ganadería no, en ganadería se tratan colectividades y problemas muy gordos, sino aquí la población no tendría para alimentarse, es decir, aquí si nos entra la preste porcina, si tenemos un problema de glucelosis, si tenemos la fiebre actosa, si tenemos la lengua azul, es un problema muy gordo, es que no comemos a población o nos ponemos malos los veterinarios en bloque, ¿quién hace las inspecciones de los alimentos? ¿quién controla la sanidad de la ganadería? Pero bueno, eso yo creo que sí le ha quedado claro a la población, a ver si le queda claro a los que mandan en todos los sentidos y que se vayan dando cuenta de que como tú bien dices somos sanitarios, legalmente somos sanitarios y otra cosa es que sepan que estamos ahí, que sepan lo que tenemos que hacer. Yo quiero... Perdona, perdona, bueno, todo lo que quieras. Un veterinario tiene la misma formación en fisiología, en endocrinología, en cardiología, en epidemiología, en virología, que cualquier médico. Totalmente. Y a lo mejor hace 20 años no, pero hoy en día hay expertos veterinarios en cada una de las diferentes ramas de la medicina en general. La única diferencia es que nosotros tratamos animales, pero son mamíferos muchos de ellos. No, no, pero lo que no se tiene que olvidar la gente es que los que nos están oyendo y los que estamos hablando somos animales. Exactamente. Absolutamente. Y bueno, yo lo que creo es que espero que aprendamos, espero que todo lo que falta por hacer se vaya haciendo y sobre todo que intentemos aunar los criterios porque lo que tiene que pensar la gente es que un profesional sanitario que trabaje, por ejemplo, en una clínica veterinaria donde trabajan tres veterinarios y a dos les vacunan porque son de menos de 55, a otro no porque es más de 55, a los auxiliares no porque no, es una locura porque al final la inmunidad o se hace bien el planteamiento inmunitario o es una estupidez porque al final son grietas y puertas abiertas a los problemas. Un ejemplo sería en una explotación ganadera no vas a vacunar un corral sí y un corral no. Gracias. Si es así, tío. Vale, es decir, si vacunas, vacunas a toda la población. Oye, en una... es la única manera de generar inmunidad. Luis Javier, en una granja de porcino, de ovino, de lo que sea, ¿cuántos controles se hacen al año? ¿Cuántas tomas de muestras? ¿Cuántas vacunas se ponen todo el año de forma continua? Continua. Continua. Pero bueno, yo te doy las gracias por atendernos, por explicarlo tan sumamente, cordialmente y sobre todo que gracias a la gente de Aragón que ha entendido que los veterinarios somos lo que somos y que hay que vacunarles cuando hay que vacunarles. Desgraciadamente estamos en un país con 17 autonomías y... ¿Qué 17 manera de verlo? Lo sufrimos en todo, ¿eh? Ahora es todo gordo, yo creo que es lo más gordo que nos ha pasado al menos en mi generación. Creo que en la tuya también. ¿Tú cuántos te caen ya? Yo 52. Ah, tú todavía estás sin bastón. Ya viste lo que dijo el otro día Matías Prat. Dice, pero hombre, coño, que nos ponen a los demás de 55 ya con bastón en los dibujitos. Pero bueno, yo creo que es lo más gordo que nos ha pasado. Hombre, sin duda. No nos pase nada similar. Pero que el ir a una, y aquí sí que lo digo y esta es opinión mía, no hablo como gerente de ningún colegio profesional. Bien. Creo que los políticos se tienen que dar cuenta que estamos la ciudadanía hasta las narices. Bravo. No voy a poner ni una coma. Hasta las narices. Es decir, es imposible que podamos pensar la ciudadanía en un tema con el que estamos sufriendo todos, los que lo han padecido y los que no. Que estemos derechas, izquierdas, centros, en unas peleas que no tienen absolutamente nada que ver con lo que la población está demandando. si no lo digo reviento. ¿Vale? Luis, esta es tu casa igual que la de todos los veterinarios de todas las provincias, de todas las autonomías. Esto es un programa que quiere a los animales y ¿quién quiere más a los animales que a los veterinarios? Yo creo que poquitos. Habrá personas que no tienen ningún tipo de formación profesional en el tema sanitario de los animales que les aman como nosotros. pero yo lo que digo siempre Luis Javier los veterinarios que lo llevamos en el corazón que no es solo una profesión tenemos muy claro que la salud y el bienestar de los seres vivos no solo de los animales sino de las personas es algo que va en nuestro ADN simple y llanamente deben dejarnoslo hacer y deben dejarnos ayudar. Tenemos manguera tenemos agua y podemos ayudar con el incendio nada más y que nos cuiden también para seguir apagando fuegos. Luis Javier Lluz gerente del colegio de veterinarios de Zaragoza gracias 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 de verdad. a vosotros fuerte abrazo señor hasta luego gracias gracias